Bienvenidos a este nuevo episodio con el Pro Sequema de 2022, seguimos con este de Marco Pantani y estamos en este Tour de Romandia, este Tour de Romandia con este prólogo de 4,8 km para empezar la carrera en el que estamos viendo salir aquí a Marco Pantani y en esta pequeñita subidita, ¿vale? que tiene aquí ahora para apretar un poquito, os voy poniendo en el 90 ya directamente, salgo en un menos 2 viene gente favorita para esta carrera, ¿vale? Lucas Platt y Gloat, ¿vale? gente favorita con Neumann, lo demás yo creo que ninguno llega al posible nivel que podría ser de intentar ser el luchar en la montaña aunque no me sé el recorrido, así que bueno, vamos a ver el 99 Pantani que pierde 48 segundos pierde bastante, creo que perdemos medio minuto con el... con Gloat, o sea, y con Platt perdó 40, así que bastante mal lo van a ganar a nuestro Ethan Heiter, Ponte Visegger, Bonnetto, Milani, Docevain, Kuhn, Berbene, Freitz, Berg y Echok y bueno, el Tour de Romandia tenemos una etapa de media montaña bonita, etapa llana, etapa llana, etapa de montaña y la crono final de 15 km, veremos a ver cómo se van bueno, pues segunda etapa, segunda etapita y problemas porque Pantani la han dejado solo la han dejado solo en esta etapa, solo la han dejado Harrison, bueno en verano, al principio la etapa la había dejado a la gente pero ahora la han dejado solísimo, así que vamos a ver cómo podemos deparar esto, eh vamos a ver cómo se puede deparar esto, vamos a poner el top 10 Gloat viene físicamente un poco tocado, vale no, Gloat no, Lucas Platt, que es el peor, es el gran favorito para la general final el que viene bien físicamente es Gloat, ese sí que viene muy bien y es el gran favorito para hoy y vamos a ver, porque estamos 93 en este grupo, la subida está de tercero así que vamos a ver cómo podemos plantear esto, lo bueno es que esta subida va a hacer una buena limpia y los croners puros, puros, que tengan algo de montaña, van a desaparecer de aquí eso es muy bueno, por ejemplo, Bisherer y Ann Company que son gente que luego en la última crono podrían hacernos un destrozo terrible pero bueno, vamos a ver, vamos Pantani, hombre, hijo mío, sube puestos, macho lo que te cuesta es subir, mira, oh, mando a Anish venga, dame Anish un poco tú, dame un tío, porque necesito a alguien de Gregario necesito a alguien de Gregario para que me colabore, o sea, para que me proteja un poco porque, madre mía, lo que está sufriendo Pantani en el día de hoy lo que está sufriendo, creo que a tope Heli está tirando, el compañero nuestro que es encima de que le estaba protegiendo yo pero bueno, son 8 kilómetros vamos a tirar para adelante ya, un poquito, a ver si consigo subir con Pantani ahí Heli sigue tirando o sea, aquí van a subir van a ir, madre mía, cómo están subiendo ahora mismo madre mía, cómo están subiendo ahora mismo vamos a ver, vamos a adelantar puestos vale, y voy a poner la postura aerodinámica porque yo creo que es zona para la postura aerodinámica estamos en rampas del 5%, así que ahí va Klinsen, Kiato aquí lo bueno que es, les ha bajado tan rápido que ahora les va a costar la vida ahora les va a costar la vida mira, 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 está Baus, que son todos los favoritos Lievens, Bergebot Lucas Platt, y bueno, vamos con Pantani aquí a ritmito, a ritmito a ver qué hacemos, eh Gloaz, que también está físicamente un poco tocado fíjate, Ventulez, que está muerto Pizcarini está muerto también y vamos a ir con Pantani venga, Pantani, ahora es el momento hay que tirar 26 kilómetros o sea, 26 en el grupo Heli Gloaz, sufriendo mucho Gloaz ahora mismo 3 kilómetros para la línea de meta nos hemos caído un poquito Gloaz, nada, no, aquí nos escapa Platt va a perder tiempo y Gloaz creo que también va a palmar tiempo porque está con el puntito ahí que está sufriendo mucho Gloaz vamos a ver 1,5 kilómetros vamos a empezar a tirar 1,5 ya 95 con Pantani me ha pillado un tironcillo nos hemos escapado unos cuantos vamos a ver aguanta más, pintaría Pantani es pintaría Pantani victoria para Marco Pantani que yo espero que me piquen algo de tiempo al menos me pican espero que me piquen tiempo cuísimos, ha sido segundo tercero, ha sido Gloaz con Banus, Platt, Pizkerin bueno, hemos ganado la etapa lo bueno es que ya nos hemos quitado a a Ventules así que la última etapa espero que me den de líder vamos al podio para llevarse para ver la nueva victoria de Marco Pantani y eso que hemos salido con un menos 1 o sea, si hemos salido con un más 2 hubiésemos destrozado pero bueno vamos al podio para ver su victoria pues lo he dicho no han picado tiempos lo no me imaginaba Pantani gana la etapa por antecudísimo Gloaz, Baus, Platt y Pizkerin 23 segundos para Neumann Liebes y Banah a 53 Krahand a 1-0-3 y bueno, la general queda con Quinsimos, líder Platt a 2 segundos Baut a 4 Gloaz a 6 Pizkerin a 9 Neumann a 31 y Pantani es a séptimo a 32 segundos bueno, vamos a la siguiente etapa tercera etapa tercera etapa y estamos aquí en esta etapa completamente llana vale, así que está aquí la IA haciendo pues bueno lo que es la IA o sea, lo que es la IA que es hacer una de las suyas vale así que bueno voy a intentar a ver si el equipo quiere subir puestos vale, a ver si con Healy y todos estos Nis y todos estos queremos subir un poco de puestos porque encima es un sprint de los bonitos, bonitos de los que hay que aguantar el sprint porque aquí esto es sprintar demasiado pronto es perder la etapa seguro así que bueno vamos Nis Ventarner también vamos ahí Ventarner va Ventarner va Ventuler ahora vamos Ventuler 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 va a reventar Ventuler al final ha ganado Wolves pero bueno nos hemos escapado un momento nos hemos escapado que no sabemos ni como nos hemos escapado pero bueno Healy que no sé dónde estás nada Healy no va a pasar nada así que bueno no hay licencias con ninguno nos vemos ya en la cuarta etapa Marco Pantani ha llegado decimos esto y Ventuler al final ha llegado octavo bueno pues ataca Pantani ataca Pantani a falta de 25 kilómetros para la línea de meta porque esto se está parando mucho se está parando mucho bien aquí estamos en el grupo de Gloat vale cuál es el problema es que aquí por detrás no están tirando ahora está tirando Tobias Foss yo no sé si alguno se va a poner a tirar aquí adelante es que estamos en R1 no sé quién se ha quedado aquí atrás está Gloat no sé dónde exactamente está Gloat que también ha perdido otros 11 minutos en la etapa anterior así que ojito ojito al tema ojo al tema cómo se va a parantear y encima los sprinters van a sprintar ahora segurísimo por el sprint intermedio y estar aquí tirando suave suave o sea suave suave yo no sé sinceramente quién se ha caído ah vale Phil Essence se ha caído bueno aquí viene Vlad que pierde 10 minutos así que vamos a ver porque puede ser que sea ya se están poniendo a tirar por el sprint intermedio y Neumann también por cierto estamos sextos y Neumann también estaba tocado o sea Neumann también estaba tocado físicamente hace un momento o sea Neumann también estaba fastidiado Neumann también estaba fastidiado voy a tirar porque aquí los sprinters van a querer sprintar o sea claramente como es lógico viene el sprint intermedio van a querer sprintar pero luego vamos a intentar atacar o sea voy a intentar atacar ahí está Ferguson están todos sprintando como locos ya ahí van a sprintar todos como locos 61 en el grupo ahora mismo vale vamos a ver quién quiere trabajar ahí va Ferguson a currar bueno yo voy a seguir gastando fuerza estrictamente hasta que estos paren porque va a haber un momento que estos van a parar voy con el suizo nos vamos con el suizo vamos que nos vamos con el suizo porque ahora tienen que es que va a tirar Maru Selfie chaval me cago en la leche que le han dado Maru Selfie me cago en la leche que han dado Maru Selfie que me está tirando a muerte por detrás me va a cazar Maru Selfie aquí viene el Sears que está reventado Maru Selfie sigue tirando muy fuerte para Jacobsen el problema es que están reventados bastante tocados físicamente estos me van a pasar todos por encima va for the ride madre mía como están sprintando ahora todos como locos 2,4 kilómetros vamos a salir por la derecha a ver si podemos a intentar adelantar algún puesto hay que aguantar un poquito vamos a empezar a sprintar ya no vamos a tener ninguna opción pero al menos sé que no vamos a perder tiempo va a ganar la etapa Jacobsen lo más probable bueno Allscoid por antes de Jacobsen madre mía que etapa llana que etapa llana que etapa llana bueno pues solo nos queda Vouch Queen Simmons y Neumann para la última etapa para intentar desbancarles y meterles tiempo para la crono final vamos a la etapa de montaña han abandonado como siempre el equipo o sea lo del equipo es increíble lo de Ineos o sea el mejor escalador que si le das a un equipo y te maneja te la puede liar desde el principio pues ellos no ellos quieren que el líder sea Pizcarin para que luego no haga nada para que luego no haga nada en toda la puñetera etapa pero bueno vamos a ver ahí está tirando Pantani tirando Pantani con fuerza Ventarner está Gloaz por delante vale está ahí a un kilómetro de llegar va a recuperar tiempo pero no es suficiente para poder subir pero bueno de momento estamos estudiando muy fuerte a ver si reventamos alguno aunque con la llegada esta es muy difícil porque no se ha ganado Gloaz la etapa sabes que encima ha ganado Gloaz la etapa encima ha ganado Gloaz la etapa pero bueno mira Pizcarin está empezando a subir Hailey Turner y Ventull están a puntito de palmarlas también pero nada vamos a ver cuánto no creo que encima con las diferencias que pican aquí en este tour de Romandía me da a mí que no van a picar nada de diferencias pero no creo que piquen ni una sola diferencia en esta llegada pero bueno hay Pantani en esta llegada en este trámite final de su vida donde va a llegar con Baus así que no le vamos a llegar ni mejor que el Baus pero bueno vamos a llegar quintos de la etapa yo creo ahí está quintos de la etapa no haber vamos a ir al momento al podio pero no van a aplicar diferencias con ninguno con ninguno o sea locura padre pero bueno vamos a ver cómo queda la general antes de la crono final bueno directamente vamos a ver los resultados porque es que me parece una vergüenza así que bueno 6.29 nos ha metido Gloaz y bueno lo he dicho hemos llegado desde el puesto 4 hasta el puesto 38 o sea 35 tíos en el mismo tiempo ojo se dice rápido 35 tíos en el mismo tiempo 35 tíos o sea es una locura estamos cuartos a bueno pues porque Quincy hemos perdido tiempo no se sabe por qué estamos cuartos a 28 segundos nos va a pasar Banair nos va a pasar Tobias Fox nos va a pasar Healy Barwill no Clemens no creo y Gino Madder creo que tampoco o sea vamos a quedar octavos al final así que es lo que tiene cuando no hay ni ritmo ni equipo bueno pues nada pues vamos a la crono y que os dije que he dicho antes bueno pues lo pensaba más 3 no puede haber salido con más 3 en las otras etapas no va a salir la crono pues nada la crono decisiva a menos también es importante que salga la crono porque cuanto más salga mejor pero bueno vamos a ver cómo se depara Marco Pantane a ver qué hace Marco Pantane en esta crono y 4 hay uno que pierde 13 Barwill va a pasar ahora mismo pierde 41 segundos Healy va a pasar ahora mismo y pierde va a perder Healy 38 Tobias Fox que es el siguiente y por cierto a mí cuánto me queda para subir no a mí Pantane Pantane un kilómetro vamos a subir al 90 eh Fox pierde 18 Ivanaer que va a pasar ahora mismo pierde 22 segundos bueno yo estoy subiendo el 90 porque es un tramito de subida así puedo apretar bastante aunque luego no sé si sería para algo apretar o no pero bueno he perdido 24 segundos vale no está mal y ahora esto es todo llano hasta casi línea de meta o sea hasta los últimos 3 o 4 kilómetros es completamente llano seguimos a ver cómo se depara este final vale vamos a ver si podemos hacer una buena crono final y eso por cierto Neumann pierde 24 segundos y Pizkerín 34 o sea estamos 7 segundos mejor que Pizkerín ahora mismo o sea 7 segundos mejor que Pizkerín sería increíble quedar mejor que en la crono que es imposible pero sería increíble pero bueno vamos a ver giro a la izquierda voy a poner al 90 ya Pantane quedan 2 kilómetros de momento no ha llegado a ganar que llega a decimos segundo a línea de meta vamos al 95 giramos gira Pantane reventando y 31 segundos bueno no está mal no está mal la crono de Marco Pantane no está nada mal la crono de Marco Pantane va a llegar Neumann que pierde 35 segundos 4 segundos mejor que Neumann le hemos pasado a Neumann increíble o sea increíble la crono de Marco Pantane que se ha marcado Pizkerín pierde 48 que son 17 segundos no le vamos a pasar a Pizkerín y el líder no se va a ganar la puta etapa increíble Baus bueno Ezhan Heite se lleva a la etapa por ante Baus Viseger Plath Uloat Egerregot Hule Senged Boneto y Jaminos podría haber incluso apretado más en la subida yo creo hemos quedado terceros hemos quedado terceros increíble a 6 segundos de Pizkerín si me llegan a dar al equipo gano este tour de Romandía lo digo hemos quedado terceros por detrás de Baus líder y Pizkerín 54 segundos Pantane ha sido tercero a un minuto con Baus Neumann Van Aer Fos Green Jule Pantane ha sido séptimo en la montaña los puntos ha sido noveno los jóvenes tercero y por equipos Ineos ha sido tercero pues no bueno pues nada pues hasta aquí va a llegar hemos quedado decimos séptimos decimos séptimos yo creo que yo creo que podría haber apretado un poquitín más en la subida yo creo que podría haber apretado un pelín más en la subida y haber ahorrado unos 5 segunditos que podrían ser claves para intentar pasar a Pizkerín pero bueno les he dicho si me llegan a dar todo el equipo hubiese ganado esta carrera pero bueno es lo que hay así que bueno pues hasta que ya gasté el tour de Romandía nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias!